¿Qué pasa si te va bien? No hemos tenido un presidente municipal nacido aquí. Y eso es importante. Y hay generaciones de cancunenses que merecen una oportunidad. Ya hay gente, jóvenes y no tan jóvenes, que también alzan la mano y dicen, oye, pues hay que acabar con estos casicazgos, hay que acabar con estos grupos políticos que solamente vienen aquí a hacer dinero y que muchos de ellos ni siquiera viven aquí, pero controlan desde otros lados lo que pasa. Creo que tenemos que cambiar un poquito esa forma de gobernar, esa forma de hacer política. Y es dejando al ladito el palacio municipal o la oficina y dejando al ladito al que siempre te cuida o al que siempre es tu, el que te habla al oído. Y la única forma es ir a la calle. Me invita a la presidenta municipal a ser parte de un proyecto de buen gobierno. Tenía que yo dar esa oportunidad. Tenía que yo permitirme ver que realmente se podían hacer las cosas o no. Bueno, aceptamos esa oferta a la presidenta. Pero nos dimos cuenta cinco meses después que era con la única intención de tenernos ahí amarrados o fuera de lo que a mí me gusta también hacer, que es más estar en calle, que es más estar con la gente. Yo ya tenía muchos problemas con la presidenta municipal de que no caminaba los proyectos que planteaba, de que las estrategias, por ejemplo, la policía de reacción COVID se abandonó y ya vemos el resultado. Esta policía de reacción COVID que creamos desde la Secretaría General contribuyó mucho a que llegáramos de naranja a amarillo. Y cuando llegamos a amarillo le dije que tenemos que triplicar el número de elementos y al contrario se hizo, se abandonó. Y bueno, el resultado es que estamos otra vez en naranja. Y el día 9 de noviembre, cuando la presidenta decide que quien se haga cargo de todo lo operativo en materia de seguridad sea el secretario de Seguridad Pública Municipal, coincido, así debe de ser, sin embargo, no tomó en cuenta todas las observaciones que hicimos. Y yo en un acto creo que de congruencia decido renunciar, o sea, no puedo yo permitirme ser parte de una administración en donde permite que los elementos de seguridad pública atenten contra los ciudadanos. Yo creo que fue una presidente hasta el día de hoy que presentó proyectos muy atractivos pero que no se cumplieron. No se cumplieron, ella sabrá por qué no se cumplió. Esas elecciones sí van a ser muy distintas, sobre todo aquí en Quintana Roo, porque es la coyuntura del 2022, que es para la gobernatura. Morena en Quintana Roo es muy fuerte, es la realidad. Yo sigo el día de hoy con que es el partido político más fuerte. Desafortunadamente hay decepción hacia los cuadros de Morena, es una realidad. Y aunque el presidente de la República para muchos lo esté haciendo bien, para otros lo esté haciendo mal, lo que se ve en Quintana Roo y específicamente en Cancún por parte de ese partido, pues no ha sido de la satisfacción de la gente. Y desafortunadamente las alianzas que está haciendo este partido le van a dañar mucho más. La alianza, por ejemplo, con el Verde, un partido que ha demostrado que no sabe gobernar, un partido que desafortunadamente ponen a gente que es manejable para intereses de terceros y que lo único que ha demostrado es que de Verde no tiene nada, porque ha sido el partido que ha permitido construcciones, mangles, nuestras playas públicas y que lo que menos cuida es el medio ambiente. Desafortunadamente Cancún no es ni muy cercano a lo que era hace 10 años. Ya las mujeres de Cancún, pues subirse un transporte público es tenerle que avisar a dos, tres personas en qué taxi, en qué camión, en qué combi estás. Nos estamos acostumbrando a que vemos nuestra red social y es mucho más famoso el que se dedica a cubrir la nota roja porque hay mucha que el que te da una propuesta cultural o educativa. Y eso desafortunadamente ha sido una situación a la que el cancúnense o el benitojuarense se está acostumbrando y es muy triste, es muy triste porque entonces están ganando la batalla los que no quieren hacer el bien. Yo tengo muchas autocríticas, muchísimas, muchas al grado de que creo que me ha servido todo esto para poder ser mucho más maduro a la hora de volver a buscar, si todo sale como estamos pensando, un puesto de elección popular. Creo que hice lo que en mis manos estaba a hacer en todo momento, al grado de que prioricé más mi trabajo que mi familia y ahí es algo que tengo yo también que trabajar porque de verdad trabajaba tres, ahora trabajo tres veces más de lo que trabajaba antes de entrar en política y gano hasta tres veces menos. Pareciera que desde la regiduría tienes la facultad de hacer más cosas y hay mucho impedimento cuando eres alguien de oposición. Ayudamos un poquito la dirección de bienestar animal, a bomberos, tránsito, es decir, no solamente nos encasillamos en nuestra comisión que es mejora regulatoria, que es la que presidimos, sino tratamos de llegar a varios sectores de la ciudad. Empezamos en el 2018 con la regulación del precio de las grúas, cuando antes te costaban 7, 10, 15 mil pesos, ahora el precio máximo es de 35 humas, cuando le requieren maniobra, estamos hablando de 3 mil 500 pesos. También logramos el tema de la inversión histórica al heroico cuerpo de bomberos de 20 millones de pesos, lo cual nos costó mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. La ciudadanía es consciente de que tuvimos que hacer una presión mediática increíble para poder casi doblar en la mano a la presidenta municipal para que diera este dinero, que se había comprometido públicamente además. Cuando estábamos en semáforo rojo, el equipo de la decimaprimera regiduría entregó más de 10 mil medicinas, más de 3 mil despensas, y todo esto en un tema de gestión, no un tema en donde nos alcanzara con el recurso que nos dan los regidores para hacerlo. Si no, ahí no hubiera logrado ni la tercera parte. También, lógicamente, el tema de la contribución para poder detener la construcción del hotel que estaba invadiendo la vista del mirador, que hasta el día de hoy no ha caminado y lo traemos ahí frenado. La guerra sucia nunca lleva nombre y apellido, es simplemente mediática, presiones de llamadas por teléfono amenazantes, páginas que no me meta ya con el tema de las grúas, que me esté metiendo con la gente que no debe ser, que en el tema de la basura que ya mejor le pare. Pero bueno, yo creo que estamos expuestos, los que realmente queremos que esta ciudad cambie a estas cosas.